Hola a todos, ¿cómo están? La pasión por el deporte continúa acá en Club de Amigos. Hoy tenemos un montón de cosas para ver, los mundialitos están a full. Veremos el mundialito de básquet, el mundialito de hockey y además los jugadores de fútbol se están preparando para su mundialito. Acompáñenme y veamos lo que está pasando acá en el club, por Club de Amigos TV. ¡Vamos! Comenzamos el recorrido mostrándote los mejores momentos del mundialito de básquet y hockey de la primera fecha. ¡Vamos! Mientras se juegan las finales de básquet y de hockey, acá en fútbol los jugadores se entrenan y preparan para su mundialito claustura 2018. Aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo a Manu Ginobili por sus valores, por el juego limpio y además su dedicación al deporte en estos 23 años. ¡Te queremos, Manu! Estamos acá en la final del mundialito de básquet. Han salido ganadores los Spurs. ¿Cómo se sienten? Bien. ¿Qué piensan que fue necesario para ganar? Los pases. Actitud y esfuerzo. ¿Cuál es el valor más importante para haber salido campeones? Profe, trabajo en equipo. ¿Festejan o no festejan? ¿Se van a dar la vuelta? ¡Sí! ¡Vamos! Con ustedes los... ¡Presivirados! ¿Qué se siente en este momento? Siento orgullo, pasión y que estamos un buen equipo. ¿Y qué significa para ustedes jugar en equipo? Divertión principalmente. Bueno, ¿va a llamarse la vuelta olímpica o no? ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Estamos acá en la final del mundialito de hockey. Han ganado por un lado la categoría cuarto y quinto grado, las... ¡Hockeyers! Y por el otro lado la categoría sexto y séptimo grado han ganado las... ¡Leonas Juniors! Todas han sido las campeonas de este mundialito. Bueno, esas me contaban que se han hecho amigas en el torneo. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Sí! ¡Mandamos un saludo y un dale campeón! ¿Dale? ¡Un saludo para todos! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Estamos acá muy ansiosos esperando que aparezcan por la manga los participantes de este mundialito 2018. Recuerden que la pasión continúa. Nos encontramos el 8 de septiembre para vivir el mundialito de fútbol clausura 2018. ¡Nos vemos en el club! ¡Nos vemos en el club!